Porque eres lo que más nos importa. Porque estés donde estés, puedes estar conmigo. Si no estés tan pensativo, conéctate, hay miles de personas ahí alrededor queriendo, como tú quieres, vivir mejor, pensarse mejor, aprender cosas nuevas, sí, libérate, ven, ven. Cada miércoles en directo tenemos una cita con Hablamos de Psicoanálisis con Elena Trujillo. Nos vemos este miércoles en YouTube. Suscríbete.